El tema ARCOV es bastante confuso, pero a la vez como que está como desinformado, porque yo te comentaba que un vecino mío me decía, pero ¿cómo? Ahora pagamos mensual cuando te pagamos mi metalio. No, pará, estamos pagando mensual hace rato, me parece que no estás pagando la boleta. Entonces es como que no queda claro. A ver, es claro el tema. El 30 de agosto ARCOV se le caducó la prestación, o sea, la concesión. No es más prestadora, o sea que ARCOV estaría indebidamente cobrando a la gente si le cobra septiembre. Porque ya septiembre le corresponde a las cooperativas. Pero Pancho, en esto hay mucha gente, aparentemente serían más de un centenar, que habrían pagado y hoy no habría reconocimiento de esto por parte de la cooperativa. Claro. A mí lo quiere cobrar. Claro, porque se lo pagó ARCOV, entonces el que se lo cobró indebidamente sería ARCOV. Ahí sería bueno que el defensor del vecino tome carta en el asunto y que se dirija a la oficina de ARCOV y que le diga a ARCOV que no le cobre septiembre a los vecinos porque no se lo está prestando. Se lo está prestando la cooperativa de agua de La Falda y la cooperativa San Antonio, en el caso de Vallehermoso. El tema es que ARCOV aparentemente inclusive le pasó una base de datos a la cooperativa que tiene errores. Porque hay gente que nunca pagó cloaca porque no tiene el caño en la vereda. Y ahora suele decir que le generaron una boleta y dice, che, pero no tiene caño. Entonces, bueno, tendrá que ir a la cooperativa, depurar esa base de datos. Hay una señora que es otro caso que fue a pedir la conexión de la cloaca. Y dice, ¿cómo, señor, usted quiere pedir la conexión si ahí no tenemos cloaca? Es como que en el plano que recibió la cooperativa figura toda una manzana como que ahí no hay cloaca. Y cuando van a conectar a la señora, está toda la manzana conectada y todo eso no está en la base de datos. O sea que es como que la base de datos tiene imperfecciones. Eso hay que tener cuidado que por ahí hay gente que, teniendo la cloaca, la estaba pagando, hoy no le llega el cedulón, con un error en la base de datos. Y hay gente que le llega el cedulón no teniendo el caño en la vereda. No debería pagar. Entonces todo ese tipo de cosas va a haber que ir ajustando con el tiempo. Porque son datos que acarrió la cooperativa de agua heredado de ARCOV. Pero lo claro es que ARCOV no puede cobrar la prestación de septiembre. La cobran las cooperativas tanto de La Falda como de Valle.